El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se fijan las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas para el periodo 2017-2021. Lo que lleva al final este real decreto es a la reducción del total de cuadros de mando autorizados en las plantillas actualmente vigentes y las propuestas para el ciclo 2021 será de 1.751 entre oficiales generales, oficiales y suboficiales y este proyecto real decreto garantiza igualmente que el número máximo de oficiales generales oficiales y suboficiales se mantendrá muy por debajo de los 50.000 autorizados por la Ley 39-2007 de la Carrera Militar. El objetivo de este acuerdo es incrementar el comercio bilateral y los flujos de inversión para contribuir al crecimiento económico dentro de la Estrategia Europa 2020 de mejorar la competitividad mediante la participación en mercados exteriores libres y justos. Contempla una muy importante reducción arancelaria, una de las más ambiciosas de este tipo de acuerdos. Se eliminan el 98,6 de los aranceles de Canadá y el 98,7 de los aranceles de la Unión Europea. Las excepciones son muy limitadas para algunos productos agrícolas sensibles. Desde que se elevó la alerta antiterrorista en el año 2015 han sido detenidos 220 terroristas yihadistas. Por lo tanto, se ha evitado que pudiesen actuar. En nuestro país las medidas preventivas están activadas en continua revisión para adaptarse a las circunstancias. El Gobierno está abierto a dialogar, abierto al debate, abierto a entrar, si pasa el trámite del debate de totalidad, entrar en las distintas partidas presupuestarias con el objetivo, insisto, objetivo político de dotar a España de unos presupuestos generales para el año 2017. Y continuar con esa senda de crecimiento en positivo. La ley es fruto de la voluntad general, la ley es fruto y expresión de lo votado en cortes por los representantes nacionales. Y no respetar la ley equivale a menoscabar la democracia. Eso lo acaban de decir en un documento 200 juristas de primer orden en Cataluña. Por tanto, cuando uno empieza por no responder a la ley, por vulnerar la ley, al final uno puede llegar a cualquier lado. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante en estos momentos. Diálogo sin caducidad, pero dentro de la ley. Eso es algo que se entiende en España, que entendemos todos en España y se entiende también fuera de nuestras fronteras.